Después de hacer un análisis de todo lo que hemos realizado en TC Televisión en menos de tres meses, mi equipo de trabajo me dijo que necesitaba al menos una hora para contarlo. Yo les dije que podía hacerlo en menos de tres minutos. Así que esto es un desafío. ¡Empezamos! Logramos reducir gastos por 750 mil dólares desde junio de este año hasta febrero de 2022, anulando algunas contrataciones y renegociando otras. Incrementamos el presupuesto de ventas y el departamento comercial mejoró su rendimiento en un 23%. La Copa América nos dejó el 6% de rentabilidad. Recuperamos un pago del SRI por 250 mil dólares. Hemos refinanciado nuestros préstamos bancarios para reducir los dividendos hasta en un 50%. Ahora tenemos liquidez. Con esos recursos hemos hecho dos cosas. Separar en una póliza de acumulación el décimo tercer sueldo de todos los empleados de TC y equiparnos con recursos técnicos y humanos para mejorar nuestra eficiencia. En programación hemos recibido 59 propuestas de 17 productores independientes, de las cuales hemos aprobado 8 y 5 ya se encuentran al aire. Nuevos horarios en la mañana y noche permiten una mejor comercialización y ofrecen alternativas informativas a los televidentes. El rating de TC ha mejorado de una manera increíble. Hemos pasado del 21% en mayo a 26% en julio de consolidado nacional de personas. Hemos automatizado nuestros procesos de adquisiciones para que sean más transparentes, seguros y rápidos, orientados a la forma de administrar una empresa privada, pero cuidando que se cumpla con las normas de Contraloría General del Estado. El Código Deontológico de TC es ahora una guía de autorregulación. Es un documento sustentado en la Constitución, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Por eso hemos ofrecido disculpas a todas aquellas personas e instituciones que fueron objeto de mala práctica periodística por parte de este canal. En temas internos, junto al Comité de Empresa, firmamos el sexto contrato colectivo que mantiene todos los beneficios del anterior y crea algunos nuevos. El 90% de los empleados ha recibido un 6% de aumento en sus sueldos. Se ha contratado un nuevo servicio de prestaciones médicas para que los empleados tengan acceso de forma gratuita a exámenes que son costosos o de mucho trámite en la Seguridad Social. El 98% de los empleados de TC ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID. No está de más decir que nos encontramos al día con todas nuestras obligaciones. Sueldos de todos los empleados, seguro social, SRI. En cuanto a nuestros proveedores, estamos cumpliendo, incluso con algunos contratos exorbitantes de administraciones anteriores. También estamos ajustando cuentas con deudores que no le han pagado a TC. Y en algunos casos, hemos tenido que recurrir a la justicia para cobrar lo que nos deben. Trabajar en TC es fenomenal. Todo lo que hemos conseguido en tan poco tiempo es porque somos una gran familia. Estamos orgullosos de lo que hacemos y sabemos que vamos por el camino correcto. Para los seis meses necesitaré mucho más tiempo.